mis amores bienvenidos a una nueva edición de este cepa de vinos hoy la cita es hablar de una cepa que durante la década del 80 y principio de los 90 te digo la verdad que fue la que dominó el mercado argentino porque estamos hablando del cabernet sauvignon mucho tiempo la argentina transitó su periodo con un vino francés de doble apellido y el cabernet sauvignon era quien dominaba la escena después en los 90 ya no empezamos a volcar al malbec y el mundo reconoció a la argentina con el malbec región por excelencia de los vinos es el valle de uco que viene aquí de la mano de finca buena aventura con este audio cabernet sauvignon cosecha 2018 y acá te hago un párrafo muy interesante porque es un vino que mantiene el color de longevo por lo que va haciendo obviamente el paso del tiempo pero que en nariz tiene toda la potencia del cabernet sauvignon ese pimiento verde bien marcado con ese toque de la flor de ese toque desde el casis para que te vaya acompañando a amenizarlo con las vallas rojas y las vallas negras que le aportan profundidad y el paso por madera han hecho que un vino de seis años mantenga la potencia y mantenga todo lo que uno busca pretende encontrar con el cabernet sauvignon es un vino para una picada del cabernet sauvignon no porque va a pedir de intensidad y va a pedir de comidas lo veníamos marcando también con el equipo una buena tabla de quesos unos quesos intensos va lo querés jugar obviamente con carnes asadas también te va a estar acompañando y esos estofados de la abuela del abuelo de una cocción larga bien intenso de 23 horitas ahí cocinado te lo está acompañando un oso buco al disco porque no para poder acompañarte y amenizar esto que es el gusto argento de el doble apellido francés cabernet sauvignon que viene la mano de finca buena aventura allí del valle de hugo con este audio como te digo siempre que lo disfrutes que lo elijas lo pruebas no se escribís y buenos brindis como siempre ah